Música Siempre hay nervios Cuando cantas en Luja siempre hay nervios, le estás cantando a tu gente, estás cantando en tu casa y siempre tienes nervios, pero la verdad es que siempre ayuda mucho el cantar fuera antes de Luja porque sí te quita un poco de tensión, esa tensión a lo mejor que tienes los días anteriores, pues por lo menos ya ves el que te equivoca, ya sabes que cantar en un local a lo mejor, por lo menos nosotros que cantamos en una sesión pequeña, luego sales cantando en un sitio más grande, no escuchas a tus compañeros, No te parece que estás cantando en tu culo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que siempre te quita un poco de nervios y corrige un poco de algunos fallos para luego llegar a Luja y cometerlo lo menos posible. ¿Qué te iba a comentar yo? Que no era mentira, es que ya ha cogido Sergio la guitarra y me ha empezado a poner nervioso. ¿Qué te iba a decir, Flor? ¿Me escuchas? ¿Cuándo estáis por aquí vosotras? ¿Cuándo venía el programa? Pues la verdad es que no lo sé. Es que yo tampoco. Es que eso es según se levante Pablo, ¿sabes? Pues si se levanta Pablo por la mañana y dice, pues oíban las niñas, o pues oíban los de la comparsa de los niños, o iban esto, lo que es que es según Pablo, es que es cuestión de comprenderlo. Que os vaya muy bien, de todas formas cuando vengáis nos contaréis cómo lleváis la comparsa, cómo salió la actuación y cómo lleváis por supuesto el carnaval de este año 2006. Muchas gracias, Flor, por meterte aquí este huequito en el programa. Suerte. Y mucha suerte, mucha suerte. Nada, Manolo, que bueno, ahora cantaremos un cumplecito de este año, que se ha adelantado algo, pero bueno, ya la gente que no esté escuchando para ya tener oportunidad de escuchar algo, de lo que llamamos. Y me gustaría mandar un saludo y un recuerdo muy entrañable de todo el grupo, no sé si nos estará escuchando, yo creo que sí, a un componente, porque nosotros no lo consideramos todavía componente, aunque no salga, y una persona muy importante para todos nosotros, como tú bien sabrás que es Antonio Sánchez, que está mucho ensayo allí con nosotros, animándonos, dándonos muy buenos consejos, porque hay que decirlo todo. Mira por aquí, esto suena, en fin, que también nos va animando cosillas y participa de manera activa en ese sentido y un saludo muy grande para ahí y para toda su familia. Un saludo, por supuesto, para otro de los importantes en el mundo del carnaval y además otro de los reconocidos también en el mundo del carnaval, que ya poco a poco vamos conociendo, vamos introduciendo. No sería mala idea, quizás hacer un programa especial con todos los pins, todos los reconocimientos que ha tenido el carnaval de hoy, a ver si cuestiones de tiempo, cuestiones de agenda no lo permiten. Pues bueno, si os queréis poner de pie, estáis en vuestra casa, si cantáis más cómodos sentados, pues me cantáis, y bueno, que como vaya saliendo la cosa. Cuando estéis, maestros, empezáis a cantar y vosotros como si no, que el micrófono aquí, de todas formas, si esto tampoco creéis vosotros, si a esta hora tan solo no escuchan 14 o 15 mil personas, si esto tampoco lo habéis dicho. Bueno, entramos directamente en el cumpleo, sin grito ni estribillo de cumpleo, ¿vale? Bueno, con esa nueva ley. Con esa nueva ley del tabaco de zapatero, van a ponerse en huelga lo que hacen los ceniceros, el tabaco te mata y el humo te hace estragos. A mí me da igual, porque yo es que el humo no me lo trago, al quitarme me estaba volviendo maleta, y me he puesto más marcha yo que una bicicleta. Ya lo he conseguido, me he quitado muy deprisa, y ahora fumo caporro como la manga de una pelliza. Pues esa era la representación que nos han hecho de este año, de este carnaval, dos meses. Entonces hay que decir que tenéis valor, ¿eh? Sois de momento la única agrupación que ha cantado aquí, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. He estado escuchando a los otros programas, pero bueno, no creo que ni que, en fin, que la gente que va escuchando a los programas, pues también que tenga la oportunidad de... Porque todo el mundo tiene la oportunidad, o las ganas, o le permite su horario de trabajo para escuchar una agrupación en su local de ensayo, y todo el que esté escuchando la radio, pues ya ha escuchado algo. Pues lo agradezco, lo agradezco, sinceramente. Me gustaría que todo el mundo cantara algo, y me meto yo, que estoy dentro también, pero quizá no todo el mundo se atreve, ¿no? Todo el mundo no lo ve procedente. Me ha gustado mucho, y además yo lo sabía que vosotros ibais a cantar hoy, nada más, empezando que estáis aquí un montón, que faltan unos pocos, tan solo. Bueno, este año tenéis, antes hablábamos de que probablemente venga al Carnaval de Loja gente de Pernambuco, gente de Rusia y tal. Tiene un argentino, ¿no? Sí, sí. Tenemos entre nuestras filas este año, aparte de Miguel, ha entrado un argentino, que, en fin, que también se dedica a todo el tema de adivinar, y de las bolas, y de las cartas, y en fin. Y se llama Albertillo. ¿Y sabe usted de carnaval? Hombre, yo entendí que el carnaval acá de Loja tiene bastante nivel, entonces me llamó Rafael allá a mi argentina querida, y yo me vine para acá sin pensármelo. Cuando ya me dijeron el tipo, que yo de eso sí entiendo bastante, me vine para acá sin pensármelo. Ah, a lo mejor le llamaron a usted por el tipo, ¿no? Porque sí, se dedica a esto. Hombre, sí, le enseñé un par de trucos, las cosas como son. Tenemos que decir que es más guapo que Franco Rayas. Sí, ¿no? Franco Rayas no me vale. No, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo se ve aquí en Argentina? ¿Y cómo ve un argentino el carnaval de aquí de Loja? Hombre, allí tenemos cerca el carnaval de Brasil, que lo único que está aquí es la brasileña. Es lo que nos falta, es lo que nos falta, alguna brasileña que otra, porque sería esto mejor, sería esto más ambiente. Tengo que recorregir a mi compañero Sergio, que yo no me llamo Albertín, me llamo Godolfredo de los Dolores. Hombre, es un dato importante en este carnaval. Hombre, después de cinco meses que no sepa el nombre de este hombre, por lo menos es importante. Sí, sí, claro. Y bueno, y lo que también estoy viendo es que en la agrupación ha entrado también otro componente. ¿Qué me dices? Sí, sí, de verdad, de verdad. Y además es muy importante y famoso aquí. ¿Y dónde es? Es de Cuba y se llama Dinio. Ah, ¿también es a Dinio? Sí, tenemos a Dinio también. Eso es casi, casi lo más importante, casi que tener al Prey con Hervio y al Carnaval y al Pink. También a Dinio. Hola, Dinio. Hola, muy buenas. ¿Te viniste a hacer el puente aéreo con el Godolfredo este? Sí, yo aproveché con Godolfredo, ¿no? Tenía ahí a mis chicas, pero me vienen para acá porque estuve aquí el año pasado ya. Me gustó esto bastante, pero bueno, yo repetiré los años que pueda, porque está muy bien. ¿Y no te gusta a ti más lo de Brasil, por esto de la brasileña y tal? Hombre, la brasileña... Aquí tenemos muchas... Me pongo leona. Pero tú también cantas, Dinio. Yo cantar, no. Me gustan más las mujeres. Yo veo a las mujeres mientras ellos cantan. Entonces tú conoces a PP8 por esto de la barra, ¿no? Uh, PP8. El canteo ya más dos veces, ¿sabes? Y no te anima esto de cantar también, porque es capaz... José Luque te dice, pues tú hoy no te subes, hoy sube Godolfredo, hoy va haciendo cambios. Este es que es como López Caro este. Tú hoy te quedas aquí y va haciendo rotaciones. Lo mismo más la prensa rosa. ¿Sí? A mí no me va a lo del escenario. ¿Has buscado de algún montaje por aquí o algo? Ahora veremos más adelante. Soy una amiguita a ti, eso me hace falta. Sí. ¿Tenías más componentes así importantes que se han conocido o alguien? No, ya estamos pensando para el año que viene meter a otro más. ¿Sí? Pero todavía no. No, no, de momento solo tenemos. De momento no, pero... ¿A quién, a quién, a quién, a quién tenéis? Porque es que aquí está... Hola, chaval, chaval, chaval. Chaval, qué divertido. Llamo a la fiesta, coño. Pero me voy a dejar a la calle. Señor Torrente, buena. Hombre, ¿os habéis olvidado de mí o qué? Chaval. Torrente, ¿cómo te llamas con Alfredo? Con Alfredo, maricón, coño. ¿Sí, con Alfredo? Los pañuelos, mira, argentinos. Los pañuelos, ¿sabes lo peor, hombre? ¿Qué opinas tú? Este pibe tiene la cabeza talado, perdido, vaya. Es la concha de su hermana, pensando los españoles. Aquí todos somos hermanos y nos tenemos que llevar bien. Es verdad, verdad, Dino. Dino, ¿qué es verdad eso? Sí, aquí estamos todos muy bien juntitos, hombre. Pero Torrente, ¿por qué no los dejas en las criaturas? Torrente, es que... Todos los maricones, Torrente. Todos los españoles, nada más. Estos tocastinos toman unas plagas, hombre. En la iglesia, españoles. ¿Te gusta a ti el carnaval, Torrente? A mí, el carnaval, te digo la verdad. Tienen sus toques. Es como todo. Como las mujeres. Tienen sus toques, etc. A mí te gustan las mujeres como a ti, Dino. Hombre, si la mujer está muy bien, hombre. Porque le estamos haciendo pangalante, hombre. Sí, señor. Si es que esto se sube en escenario, es que tiene que salir bien. Pues, como tú bien dices. Y también ha faltado Pitone, que Pitone también tiene sus personajes. Bueno, tengo que decir que no... Para la gente, vaya que se deje venir para cada gente, para pediatógrafos, ¿qué es? Que las tres personas que lo ha hecho el chanquete, que es una de sus... Ha mentirado, chaval. Estoy yo aquí. Yo leo Madrid, hombre. Deja, deja que viene la gente para ver al argentino y echa el rey de otra tía abajo. Pero al final solo se sube en el escenario el argentino, ¿no? Sí, sí. El más importante de todos es el chanquete. Lo demás es secundario. Y con Alfredo también se sube, ¿entiendes? Sí. Sí, se sube. ¡Gracias por ver el video!